TN Autos en las Cataratas del Iguazú Estamos acá en el Parque Nacional Iguazú Para ser más específicos en la provincia de Misiones Este lugar que es único en el mundo Y él elegido por Nissan para presentar la nueva Frontier 2022 Vos sabés, esta pickup hecha en la Argentina Que presenta ahora una importante renovación No solamente estética, ya la podemos ver en esta nueva trompa Sino que hay nuevas versiones como esta que tengo acá conmigo Bueno, se actualiza en materia de seguridad Un cambio muy pero muy importante Hay novedades también en lo que es el equipamiento de Comfort Algunas actualizaciones también a nivel suspensión Muchas novedades que te voy a contar a lo largo de esta nota Y a lo largo de este test drive Porque en este momento me estoy subiendo a esta unidad De la nueva versión Pro 4X o Pro 4X Como le dicen acá Para hacer un recorrido por este Parque Nacional Bueno, en una nota que empieza así Y Mati, ¿ya tenés todo? Ya tengo todo dispuesto para este test drive Y lo más importante de la mañana La bananita Y ahora hicimos una pequeña pausa en este test drive de la nueva Frontier Para hablar, mostrarte un poco en detalle los cambios de diseño Porque lo que vamos a ver en toda la gama es esta trompa nueva Protagonizada por esta gran parrilla más angulosa Mucho más alta Podríamos decir, como siempre, parrillota ahora Incorporada en la Frontier 2022 Y dependiendo de la versión Puede ser una parrilla plástica O en terminación plástica O por ejemplo cromada Como en la nueva versión Platinum Pero en este caso La vemos oscura, ¿no? Porque es la versión Pro Forex Que tiene un tratamiento off-road Es una camioneta orientada al todoterreno Entonces hay cosas diferenciadas de las demás Como por ejemplo, fíjate la palabra Nissan en color También el emblema es todo negro No hay cromados acá Y creo que le queda muy bien la palabra Frontier Grabada acá en el listón superior de esta parrilla Y esto está aplicado en un capó más alto Está un poquito menos lanzado El capó es un poco más cuadradota La trompa dándole una imagen de mayor fortaleza De mayor robustez Son nuevos también los faros No solo en el formato Sino en la tecnología de iluminación Fíjate que en las versiones tope de gama Tiene cuatro unidades LED Con un poder muy, pero muy interesante Este sistema de iluminación O sea que mejora drásticamente Respecto de la serie anterior Y también está replanteado el paragolpes Tiene un formato novedoso Y fíjate que incorpora estos apliques laterales Donde a su vez muestran nuevas luces antiniebla Que al igual que las luces superiores Tienen tecnología LED Y en el sector inferior del paragolpes Donde también vemos un rediseño con este nuevo aplique Mejora el ángulo de ataque Porque además es un poco más alta esta Frontier Bueno, vemos también notas de color En esta Proforex Digamos, notas de color específicas De esta versión que la vemos replicadas Mira, si me acompañás Te muestro No solo en el logo de marca Y allá abajo Sino también en estos apliques De color en los pasarruedas Que a la vez incorporan Estas molduras plásticas Entonces, nota de color En el lateral delantero Y también en el trasero Porque también los tiene Los tiene en estas molduras De las ruedas traseras Otra nota de color Acá en este aplique De la nueva barra de caja Específica de esta versión Y bueno, haciendo un poquito juego La denominación Proforex O 4X Acá en los paneles de la caja Caja que está rediseñada Si nosotros Por ahí al principio No nos damos cuenta Si a simple vista Pero son nuevos Estas superficies laterales Como más limpias Y es una caja más alta Acá en el sector posterior Creció respecto de la versión anterior Casi 5 centímetros 4,8 centímetros más altas Estas paredes laterales Y acá en la tapa O en el portón de la caja Vemos también Bueno, un rediseño Con una superficie Mucho más limpia Más lisa En esta versión en particular También acá atrás El emblema de Nissan es oscuro Y la palabra en colorado Y vemos ahora también grabada La palabra Frontier Acá en la zona baja De este portón Que además incorpora un sistema Con una suerte de barra Resorte Una barra de torsión Acá para facilitar Que sea más liviano Que sea más liviano La operación de cierre De esta caja Si bien el peso es el mismo Bueno, fíjate que Se la puede cerrar Mucho más fácil Y otro detalle funcional Que es algo que debía La Frontier Es el rediseño De este paragolpes Con un escalón Que facilita Fíjate Las tareas de carga Cuando no abrimos El portón Podemos apoyarnos acá Esto resiste perfectamente El peso de cualquier persona Entonces Suma una opción O un recurso funcional Acá Este nuevo paragolpes Y ya que estoy acá Voy a abrir El portón Para mostrarte Que en el interior De la caja Este revestimiento Este protector Incorpora estas muescas Que bueno Al sacarle las trabas Podemos Colocarle Este divisor de caja Este es uno De los accesorios De la nueva Frontier Que bueno Nos permite Poder ordenar mejor Las cargas acá En la caja Por ejemplo Objetos más chicos Disponerlos acá Para evitar Que vayan paseando De un lado a otro Que se rompan Dentro de la caja Así que un detalle Muy práctico Y además Bueno Nissan cambió Por suerte Esto lo aplaudo Cambió los ganchos De sujeción Antes estaban acá arriba Eran de un metal Medio filoso Bueno ahora Son ganchos Tipo fierrito Por decirlo así Pintados Muy suaves Se llevan muy bien Con todo tipo de sogas Están abajo Y son bien robustos Así que la caja Además De más volumen Por las paredes Más altas Es más práctica Por estas sujeciones Y por este divisor De carga Y cierro este capítulo De cambios estéticos Mencionando que Las ópticas traseras Ahora En las versiones Más equipadas Del alto de gama Incorporan Iluminación LED Por primera vez La Frontier Tiene iluminación LED En las luces traseras También en forma de C Copiando un poco El estilo De las delanteras Las diurnas delanteras Que también tienen Esta forma Así que esta es una novedad Estética Y a la vez Funcional Y bueno Todo lo que estuvimos viendo Es sobre esta nueva Versión Pro Forex O Pro 4X Que es específica Ya te dije Orientada al off-road Pero además Tenemos la versión Platinum Que es la tope de gama Pero como más Es lujosa Si se quiere Con la grilla frontal Cromada Con otras llantas De 18 pulgadas O sea que hay Distintas opciones Unas cuantas variantes Estéticas Dentro de toda La gama Frontier Pero siempre destacando Eso Que la trompa Esta nueva trompa Se aplica A toda la gama No hay Frontier viejas Y nuevas Son todas Absolutamente nuevas Ahora que pasa acá Debajo del capo Hay novedades Y la respuesta Es no La Frontier Mantiene los dos motores De siempre Mejor dicho El único motor de siempre Porque se trata del mismo El 2.3 turbo diesel De 4 cilindros Que en algunas versiones Tiene un solo turbo Y 160 caballos Y de la gama media Hacia arriba Bueno Este biturbo Es decir Doble turbo Con 190 caballos Y un torque Muy pero muy generoso De 450 newton metros Entregado A apenas 1.500 vueltas O mejor dicho Entre 1.500 Y 2.500 vueltas Entonces Es mucha entrega De fuerza Una entrega contundente De fuerza A muy bajas revoluciones Y este atributo Es lo que explica La agilidad Y la buena respuesta Que tiene esta chata En situaciones Donde se necesita fuerza Por ejemplo Maniobras Todo terreno Cuando está la caja Cargada En fin Y eso me conecta Con la transmisión Porque algunas versiones Mantienen la caja Manual de 6 marchas Que al contrario De lo que pasaba antes Ahora es la caja Que menos versiones Que menos versiones Incorporan La manual de 6 marchas Y la mayoría Están equipadas Con la automática De 7 velocidades Que es la única Que está disponible En esta versión Estope de gama Como la Platinum Y la Pro Forex Que estamos manejando Y una de las mejoras Asociadas a la transmisión Es que la Frontier Vuelve a incorporar Bloqueo de diferencial trasero Que es esto Bueno El dispositivo Que permite Que las ruedas traseras Giren solidarias A la misma velocidad Esto obviamente Está disponible En las variantes 4x4 Y es un dispositivo Que favorece Notablemente La tracción El empuje En situaciones muy difíciles Maniobras en el barro En la arena Etcétera Así que esto Se vuelve a incorporar Antes lo traía En la serie mexicana Luego en la serie nacional Lo dejó de traer Y ahora lo reincorpora Mejorando de esta manera El desempeño off-road Que ya de por sí Es muy bueno Bueno Pero en esta serie 22 Es mucho mejor Ah y no me quiero olvidar Hablando de esto El desempeño todoterreno Que bueno Nissan anuncia Mejoras en los ángulos De ataque y de salida Es una camioneta Que ahora tiene Mayor despeje Y mejoró Estos ángulos Favoreciendo Por esto también El desempeño todoterreno Claro que las llantas No vienen pintadas De este color Esta es la tierra Ferrosa colorada De acá De los suelos De misiones Tan característica Pero yo estoy acá Medio agachado Porque te quería mostrar A través de la llanta La incorporación Una de las incorporaciones Más importantes De esta nueva serie Que son los discos De freno traseros Ahora la Frontier Tiene cuatro discos Lo que mejora Evidentemente O seguramente La frenada Digo seguramente Porque yo todavía No lo probé Pero ya se siente En el pedal Mejor frenada Que en la serie Anterior Y lo bueno Es que mantiene La suspensión Trasera Con resortes No con elásticos Con brazos de control Esto que la transforma Casi casi En una Multilink Y además Hay una recalibración De los amortiguadores Para hacerle una chata Más confortable En el andar En la ciudad En la ruta Y que a la vez Sea más robusta A la hora de cargar Si cargamos a tope Por ejemplo La caja Y a esto Se suman Diez refuerzos En el chasis Que ya de por sí Era un chasis Robusto Bien sólido Pero ahora Dicen que los niveles De rigidez Son aún superiores Con todos estos trabajitos Que se le efectuaron Bueno Todo esto repercute En una sensación Para bien Haciendo de la Frontier Una chata más sólida Más robusta Y además Beneficiando el comportamiento Tanto dentro Como fuera De la ruta Y como me estoy comiendo Todos los bichitos Que me están revoloteando acá Mejor me sudo Vamos a andar Y te cuento Que tal el manejo De esta nueva chata Estamos al volante De esta nueva Nissan Frontier Y lógicamente No se sienten Grandes diferencias Respecto de la serie Anterior Porque tampoco Hay grandes cambios En la suspensión O en el esquema mecánico Sin embargo Sin embargo Ese retoque Que le hicieron A la amortiguación Se siente Se siente Porque le noto Un andar Un poquito más confortable Y a la vez Más firme Es como que Navega un poquito menos Balancea un poquito menos De trompa Es como que La suspensión delantera Es un poquito más firme Ahora con estos nuevos Amortiguadores Y sigue siendo Una pick up Con un gran desempeño Rutero Pero sobre todo Se destaca En la versatilidad ¿No? Porque Con esto de la suspensión Trasera Con resortes Con los brazos de control En esta suerte De multi link Se adapta mejor Que otras pick ups A los suelos Como el de ahora Que estamos transitando Que es Una tierra despareja Bastante agresiva Entonces El eje trasero Con este esquema De suspensión multi link Trabaja más suave Es decir Copia mejor Las irregularidades Del camino Y transmite Menos vibraciones Y menos saltos Al habitáculo Eso Lo tiene esta generación Frontier Desde siempre Con Insisto Este esquema De suspensión Trasera A resorte No a elástico Pero En este caso Está mejorado O sea que Es aún mejor El desempeño Dinámico Y en la ruta Lo que noté Manejando Esta nueva Versión Pro Forex Es una dirección Más liviana Y un poquito Más directa Que en la serie Anterior No sé si habrán Hecho un gran cambio Pero por lo menos Eso es lo que noto Dirección Que sin embargo No es de las más rápidas Pero cumple con la función Lo que no me gusta Es que Podría haber aprovechado Nissan Para darle una doble Regulación al volante Y no sigue regulando Solo en altura No en distancia O profundidad Entonces Eso es una limitante De la posición de manejo Podría mejorar Si tuviera La doble regulación Y aprovechando ahora Este suelo Arcilloso De misiones Estamos haciendo Un poco De off-road Salimos del pavimento Y bueno Por supuesto Colocamos la doble tracción En algunos tramos La reductora Porque esta chata Tiene reductora En las versiones 4x4 Ahora yo estoy manejando Una Pro Forex Con caja automática Que por cierto Es la única disponible En esta versión Y probando además En algunas dificultades El bloqueo De diferencial trasero Que como dijimos Había dejado De ofrecerse En la Frontier Cuando se nacionalizó Y por suerte Ahora se lo pusieron De vuelta Porque cuando estamos En alguna situación Difícil Que alguna de las ruedas Nos queda descolgada Bueno Este bloqueo diferencial Nos va a ayudar Puede ser la diferencia Entre quedarnos atascados O poder salir Y en cuanto a los refuerzos Del chasis Que bueno Nissan comentó Que son 10 Entre los refuerzos De los largueros Y los travesaños Eso le da mayor rigidez Mayor fortaleza A la camioneta Pero claro Yo no tengo manera De medir Si ahora es más rígida Que antes Pero la verdad Es que se la siente Muy pero muy sólida Y es una chata Que si vos te tirás abajo Podés ver que todo Está bien dimensionado Los refuerzos El mismo material Del chasis Que es generoso Las protecciones Las partes bajas O sea Nissan no ha ahorrado En ferretería Como decimos nosotros Para los bajos Y el chasis De la camioneta Lo que si le critico Digo También hubiera sido Una buena oportunidad Para colocarle Es el gancho trasero Tiene gancho de auxilio Delantero O sea que a nosotros Nos pueden remolcar Pero si nosotros Queremos tirar a otro No tenemos donde Engancharlo Salvo que le demos Una vuelta A la soga Al chasis O algo que no corresponde Entonces debería Si haber incorporado Un gancho trasero Hay otra de las cosas Que me estaba olvidando De decir Y es una incorporación Importante En las versiones Automáticas Es el sistema The Mode Es decir Los modos De manejo Que está Bueno El modo estándar El modo offroad El sport Que es el deportivo Y el modo remolque Cada uno De estos modos de manejo Lo que hacen Es adaptar El funcionamiento De la caja De acuerdo a las necesidades Es decir En el modo de manejo Va a estirar los cambios Hasta bien arriba Va a tirar rebajes También Para adaptarse A un manejo Rápido y exigente Y en el modo remolque Que también sirve Como modo carga Porque se adapta De la misma manera Cuando tenemos la caja Bien cargada No Ahí por ahí Va a mantener Cambios bajos A determinada cantidad De revoluciones Para Bueno Mantener fuerza Y poder hacer la tarea De una manera Más sencilla O sea que Esto es Una opción interesante Para la conducción En la caja automática Que es una verdadera novedad En esta Frontier 2022 Acá en el interior No vamos a ver Cambios de diseño Tiene la misma plancha El mismo panel de siempre Que no es de los más modernos Pero tampoco De los más antiguos Mantiene la pantalla Del sistema multimedia De Nissan Sin cambios Lo único que no le veo Navegador No tiene más navegador Al menos esta versión Pro Forex No tiene Navegador integrado Y que conectará el teléfono Porque bueno Si tiene Android Auto Y Apple CarPlay ¿No? Climatizador Teclas Todo en su lugar Lo que si cambia Es el tablero No en cuanto al planteo Porque sigue teniendo Dos instrumentos O cuatro instrumentos De aguja Pero si tiene Bueno un nuevo diseño Los aros Son nuevos La serigrafía también Y además El display central Es totalmente nuevo Es más grande De 7 pulgadas Dice Nissan Que es el más grande De este segmento Y además Bueno tiene algunos Otros menúes Otras informaciones Muy interesantes Así que ha mejorado Todo lo que es La cantidad de información Y la presentación De la información En el tablero Y lo que si Vemos que es 100% nuevo Es el volante Mucho más Funcional Con bueno Teclas multifunción Acá en los rasos principales Pero es más Como deportivo Más moderno Y más funcional Que el volante anterior Similar a otros modelos De Nissan En esta versión especial Con la palabra En colorado Pero realmente Lo importante Es que a nivel funcional Está muy bien Este nuevo volante Pero lamentablemente Solo se regula En altura Nissan podría haber Aprovechado Para agregar Una regulación En distancia Y no lo hizo Bueno Todo lo demás Como te decía Es igual Cambian los tapizados Para estas butacas Que son de las más cómodas De este segmento Y después vemos Cositas menores Que bueno No tiene mucho sentido Ponernos a repasarlas Ahora Pero así que En términos funcionales Y de diseño Es un poquito Casi casi diría La misma frontier De siempre Acá seguimos En la selva misionera Ya es el segundo día Que estamos manejando Esta frontier Acá En el parque nacional Iguazú Cerquita de las cataratas Y me quedan Algunas cositas Por detallar Quizás lo más importante De esta gran renovación Es la mejora En la seguridad Porque la frontier Debía algunas cositas Sobre todo En la gama baja Pero también En la gama alta ¿Y qué es lo que es lo que es lo que les faltaba A las versiones tope de gama? Bueno Ayudas a la conducción Estos sistemas que intervienen Durante el manejo Asistiendo al conductor Que algunas de sus chatas rivales Ya habían incorporado La Nissan Frontier La Nissan Frontier Debía estos sistemas Pero los está incorporando Ahora en esta serie 20-22 Que ya podemos verlo Ya a simple vista Esta tapita Que está acá En la parrilla Indica que por detrás Hay un radar Y si nos fijamos Ahí en la zona del espejo En el parabrisas Vemos una cámara frontal O sea herramientas Que utilizan Estas ayudas A la conducción Como cuáles Por ejemplo El freno de emergencia O el freno autónomo Que bueno Actúa cuando nos arrimamos Muy peligrosamente A un auto En una posible colisión Y no frenamos La camioneta Va a detectar El radar Va a detectar Esta aproximación peligrosa Nos va a tirar Una alarma Una alerta Sonora Y visual Y si nosotros No reaccionamos Ahí si va a aplicar el freno Unos metros antes De la posible colisión Y la va a evitar Es quizá La ayuda A la conducción Más importante Que hoy pueda tener Un auto El freno De emergencia Y valiéndose De estos sistemas Bueno también Tienen otras ayudas Como por ejemplo El alerta De ángulo ciego Viste estos Testigos que se prenden En los espejos Cuando tenemos un vehículo En el tres cuartos trasero Fuera Fuera del ángulo De visión del espejo Bueno nos alerta Pero este sistema Va un poquito más allá De lo que ofrecen las otras Porque además de las lucecitas Puede corregir La trayectoria Es decir Si no le damos bolilla A ese aviso Y así todos Salimos del carril Sin advertir Que tenemos un auto Ahí muy cerquita El vehículo Si lo va a detectar Y va a aplicar Fuerza de frenado En las ruedas opuestas Para que Para torcer De alguna manera O corregir La trayectoria Y mantenernos En el carril Eso es un dispositivo Muy interesante Como también Bueno El asistente De tráfico cruzado Trasero Porque tiene Unos radares O sensores En el paragolpes Trasero Entonces si estamos Dando marcha atrás En un estacionamiento Por ejemplo Sin mucha visión Y se cruza Por detrás Un auto Una moto Una bicicleta Ahí nos va a alertar Nos va a tirar Una alerta Para que frenemos Y evitemos Un posible contacto Bueno y otros sistemas También son muy útiles Como el asistente De cambio de carril Involuntario Porque puede leer Las líneas De la demarcación Del pavimento Y si nosotros Por ejemplo Nos cruzamos de carril Sin colocar La luz de giro No solo nos va a advertir Sino que también Va a aplicar Fuerza de frenado No corrige la dirección Sino que aplica Fuerza de frenado En el lado opuesto A la línea Del carril Y eso nos va también A volver a colocar En nuestro carril Mediante las cámaras 360 Que tiene inclusive En los espejos Puede monitorear Todo lo que pasa En los alrededores Del vehículo Y si hay algún movimiento Y cuando estamos maniobrando Lo vamos a ver En la pantalla central Y vuelvo a las luces Porque bueno Además de este sistema De leds Tiene cuatro unidades led De gran poder También tiene asistente De luces altas Es decir Nosotros dejamos Colocadas las altas Y si la cámara detecta Que viene un auto De la mano de enfrente Va a ver sus luces Y va a bajar Las nuestras A las luces bajas Después cuando pasa ese auto Cuando ve nuevamente Que está todo oscuro Va a volver a colocar Las altas Para mejorar la visión Pero de esa manera No encandilamos a nadie Todo esto Es lo que componen Las ayudas a la conducción Que por cierto Son muy útiles Y no quería dejar De remarcar Bueno La incorporación De los discos de freno En las ruedas traseras Que mejoran la frenada Y hacen también Posible Bueno Adoptar estos sistemas Que se valen Justamente De los frenos Para evitar accidentes Buenas Buenas tardes ¿Cómo vas? Todo bien ¿Tenís con la cámara Prendida? No Bueno ¿La activás? Esta cámara Tengo prendida Genial Bienvenidos No me sirve ¿No? Cómo no Puedes cruzar el puente Y hacer una toma Con el panorama Del puente abajo Ah Mirá Mirá Perfecto Adelante Gracias viejo Por favor Ves acá estoy cruzando Un puente Medio angosto Y puedo ver Las referencias De estos palitos Y demás Con la cámara Delantera Que sirve para hacer Un poquito De off-road Bueno Y para cerrar Este informe Aclarar una cosa Esto es un breve contacto Hemos manejado esta chata Acá en Misiones Ya la vamos a tener En Buenos Aires Para hacer una prueba exhaustiva Para probarla Bien bien a fondo Como hacemos siempre Pero Ha servido Esta toma de contacto Para Bueno Entender que Todo lo que presenta Esta versión 2022 De la Frontier Son mejoras Mejoras A nivel de confort De equipamiento De seguridad Bueno un cambio estético Que le sienta muy bien Nuevas versiones Bueno así que Todo esto Mejora realmente En producto Lo coloca en un plano Más competitivo Y bueno no es algo Que haya surgido Así de la nada Nissan ha hecho Una fuerte inversión En la planta de Córdoba Para renovar su producto Y además Bueno ahora va a reforzar También La cantidad de horas La fábrica Va a sumar Un segundo turno Porque además Este producto Se va a exportar A diversos mercados De la región Con volúmenes Un poco más Importantes Entonces Bueno celebro Que haya mejorado Y que además Haya un producto Argentino Que llegue A otros mercados De la región En este caso La nueva Nissan Frontier Que hemos probado acá En las rutas Y caminos De misiones Música Tса T aparece